Hello everybody, ¿cómo estamos? No voy a hacer ningún comentario sobre el hecho de que lleve no sé cuantísimo tiempo sin subir vídeos aquí en el canal principal Porque si me siguierais en las redes sociales ya sabéis que estoy subiendo mínimo una review en el canal de reviews cada semana Así que no sé qué hacéis, que no me seguís allí todavía Y en las redes sociales estamos siempre y por ahí os voy informando de todo de mi vida y tal Y ya sabéis que este va a ser más o menos la tónica hasta que acabe el curso, ¿ok? Pero bueno, no venimos a hablar de mí Venimos a hablar del nuevo disco de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation Que ya sé que voy un poquito tarde, pero bueno El disco va a tener más de una semana de vida, con lo cual tampoco pasa nada por tardar una semana en subir el vídeo, ¿eh? El octavo disco de Miley Cyrus después de Plastic Hearts en el año 2021, noviembre de 2021, si no me equivoco Que parece que no ha pasado nada, pero en verdad han pasado casi dos años y medio, LOL Miley Cyrus ha dicho que este disco es el resultado de todos los sonidos que ha ido tocando a lo largo de toda su carrera Tal cual, no sé qué, como que todo ha llevado a esto, tal cual Bueno, más o menos lo que se suele decir siempre cuando se saca un disco nuevo Es un disco que está dividido en dos partes Las AM, que es la mañana, algo que está lleno de potencial, de posibilidades Y luego después las PM, que es así como algo más oscuro, más sucio, pero a la vez también glamuroso Un poquito concepto de Heaven and Hell, de Abba Max Love and Fear, de Marina, pero ya no de Diamonds Pero bueno, ok, vamos a hablar de todas las canciones del disco Y luego después os cuento que me ha parecido en general, ¿vale? Va, el álbum abre con Flowers, el hitazo que Miley está teniendo este año De momento está siendo la canción más exitosa de 2023 Y yo que me alegro porque merece Y es súper curioso como una canción tan sencillita está siendo tan pepinazo Pero amamos El tema del té con el Liam Hemsworth y tal Yo creo que ya está un poquito manido Ha sacado un disco entre medias de pasar todo el jaleo y tal Pero bueno, igual se ha enterado de cosas a posteriori Y es de las cosas que nos está hablando aquí, no lo sé De todos modos, por ahí por internet tenéis cientos y miles de vídeos hablando de todo el jaleo Yo no voy a hablar de eso Anyways, fuera de todo esto, es todo un himno de empoderamiento De individualismo, de amor propio, antidependencia Que nos vale a cualquiera porque es que ha conseguido hacerlo totalmente universal Así que amamos, nos encanta Podemos comprarnos flores, podemos escribir nuestro nombre en la arena Podemos hablar con nosotros durante horas de cosas de las que la otra persona no se iba ni a enterar Y podemos bailar y querernos mucho mejor de lo que nadie podrá, etc Jaded, un fan rock así suavito, con la voz así rasgada que le da un toque guay Aunque creo que si no fuera la segunda canción del disco no me gustaría demasiado Comienza con ella llamando a una persona para pedirle perdón por cosas pasadas Sobre las que ya ha tenido como mucho tiempo de reflexionar Y va directo al grano, directamente le dice que se arrepiente de cómo acabaron las cosas Reconoce que fue responsabilidad de ambos Pues la otra persona evitaba todas las confrontaciones, todos los conflictos Se piraba y punto Y obviamente eso se acababa haciendo bola y acaba haciéndole daño Tanto a ella como a la otra persona Entonces bueno, como que se quedó algo ahí pendiente de hablar Que nos está haciendo daño a los dos Y te estoy llamando pues para que lo hablemos un poquito Es posible que nunca nos deje de doler Pero bueno, por lo menos que estemos un poco en la misma página Red Color Lenses sigue con el rock así suavito, con vibes Que aunque son lindas no llaman especialmente la atención en cuanto a lo musical Y luego después tiene a una auto así como un poco más psicodélica Rollo Timing Pala y tal Que me recuerda un poquito también a lo poquísimo que he oído de David Bowie A.K.A. Heroes Aunque sí que es verdad que el momentito de guitarra acústica que hay llegando hacia el final No me pega demasiado, es como no me pinta esto mucho aquí la verdad Y es una canción de amor sobre querer, quedarse para siempre con una persona En la situación en la que estás ahora mismo, ¿no? Siendo optimistas y pensando que siempre vamos a estar así de guay Como, como nos está diciendo Como si fueran unas vacaciones que nunca se terminan Y además la melodía repetitiva que tiene del estribillo y tal Acentúa esta sensación de bucle, ¿no? De estar siempre igual y siempre en la misma situación Thousand Miles con Branly Carlyle en los backing vocals Marcándose el primero de los Snow on the Beach Guy en este disco Tiene así toques country que eran de esperar Teniendo en cuenta que estaba en colaboración con Branly Carlyle Esta canción es bastante close to her heart Porque la escribió después de quitarse la vida La hermana de una amistad muy cercana Y ese suceso le hace abrir la puerta a Aparte de la tristeza evidente y tal Pero también a pensar en cómo sería su vida si le faltara a su hermana, ¿no? Entonces es una canción que es muy linda, es muy bonita Aunque a pesar de ser muy linda tampoco es mi favorita del disco El estribillo no me gusta como casa la melodía con el instrumental Queda ahí un poquito raro Luego después al final el Cha, 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 ese que hace Es curioso, pero tampoco es que me gusta demasiado You es una balada así rock duop, así lentita Que es otra canción de amor en la que está diciendo Mira, yo no quiero una vida tranquilita Yo lo que quiero es vivir aventuras Cometer locuras, ser una rebelde Pero esto lo quiero contigo La letra es bonita, pero musicalmente no es nada que aporte nada nuevo ni nada especial Es una canción que hemos escuchado ya muchas veces Handstand funciona como interludio o bisagra entre las AM y las PM Y literalmente suena a eso, suena a hacerse de noche Es probablemente la canción que más me gusta del disco Porque es el momento más diferente y el momento más locura Y el momento más experimental Está bastante chula Empieza así con sintetizadores y con un tozo recitado Como muy psicodélico, como que te hace como un poco entrar en trance Puede que dé un poco de cringe lo que va recitando y tal Pero bueno, depende cómo te pille Y entonces pues es eso, que llega la noche Y pues igual me voy por ahí y me tomo algo Luego después habla sobre estar haciendo marranadas Con todo el talento que tiene Porque puede estar haciendo el pino en la sitio Una mano libre para hacer que lo sigas flipando Y la producción se pone como electrónica Mola muchísimo Me hace mucho pensar en bangers Pero modernizado y como más maduro No sé, en lo que es la producción Me parece muy curiosa esta canción Me ha gustado mucho Y nos da paso a River Que es el banger de este disco Debo decir que me gusta muchísimo más La parte del preestribillo y las estrofas Que el estribillo en sí Creo que le podía haber metido más letra Para que se pudiera cantar más Luego después la segunda estrofa Así como bratty y tal Me parece bastante curiosa Está guay Pero vamos, que eso Que un bob, synthy, pop, funky Muchas cosas a la vez Sobre una persona que es como si fuera Una fuente que no se acaba nunca Que no para, no para, no para, no para, no para Y nunca se seca Well Violet chemistry Que tiene en la composición A James Blake y a Sia Toma ya Es así como muy synthwave En la que nos está hablando Que se acaba una fiesta Pero tú quieres continuar esa fiesta Porque estás con una persona De la que no te quieres separar Y sabes que de ahí no va a salir nada especial Ni va a ir a ningún lado Pero en ese momento y en esta noche Eres la única persona con la que quiero estar Así que, venga En esta canción no me gusta nada Que el estribillo Las estrofas Y el puente Parecen canciones totalmente diferentes Eso me saca totalmente del mood Como que hay tres trozos Que no pegan nada Y son muy cambiantes No me gusta La letra además está súper poco trabajada Se está repitiendo todo el tiempo Sorpresa eso En una canción de Sia Well Pero no sé Creo que es una canción Súper prescindible en el disco esta Estábamos hablando de Sia Y ahora vamos a volver a hablar de ella Porque se viene Maddie Fit con Sia Que es el segundo Snow on the Beach Que aparece aquí en este álbum Con la grandísima aportación de Sia Diciendo Al final La producción también es muy Sia Con la percusión esa que tiene Y tal Vale, pues muy Sia todo Y lo que está haciendo aquí Es mandar a la santa mierda A una persona A la que ha pillado Que anda por ahí con otra gente Y tal Guardando secretos Además haciéndole gaslighting Cuando le está diciendo Vamos a ver que es que te he pillado Y te vas a la santa mierda O sea, chao Está muy guay también La imagen que pinta De una persona Llegando a casa Con las botas sucias ¿No? Como diciendo Estoy aquí en casa tan a gusto Te has ido por ahí A sitios donde no tenías que estar Y estás viniendo Y me estás trayendo Toda esa mierda Aquí adentro a casa No mi amor Te piras Y car la veo Como una mezcla Entre you Que está aquí en este disco Y angels like you Que estaba en plastic hard Sobre todo en la letra Y aquí está diciendo Quiero estar contigo Y te quiero Pero ten mucho cuidado Porque soy una locura Y puede ser que mañana de repente Se me cruce un cable Mande todo a la mierda Y te haga daño Entonces seguro que quieres arriesgarte Y meterte donde te estás metiendo Tú eras Literalmente pues eso Está hablando de sí misma Como una persona Muy inestable Como una femme fatal Que te lo puede hacer pasar muy mal Además nos pinta esa imagen De ella con el vestido apretado Los labios rojos Flores muertas Y todo tirado a su alrededor Tal Pues eso Y vamos llegando al final del disco Con island Que me parece Super baby Tropical Muy linda O sea es muy agradable de escuchar Literalmente suena a la tranquilidad De un amanecer veraniego Después de estar toda la noche por ahí Es eso Es como un momento de paz y tranquilidad Muy reconfortante Aunque en la letra Lo que está haciendo es Debatirse entre Si pensar Que su privacidad Es en realidad Un oasis de tranquilidad Y reconfortante O en verdad es Una isla desierta Que la está aislando Del resto del mundo Y que le está impidiendo Tener una vida normal Y estar en comunión Con otras personas Es un poco ahí como No sé si esto Entenderlo como Self care O como FOMO Pero bueno Eso ya os digo Que como suena Es una canción Que es muy linda Luego al final Con las olas y tal No sé Es una canción Que me hace sentir muy bien No creo que sea Una canción Buenísima Maravillosa Increíble Pero es una canción Que a mí Me hace sentir bien Y la última canción Del disco Wonder woman Lindísima Es que podría Llorar Es una canción Que habla sobre su abuela Que descanse en paz Y sobre su madre Y sobre como Las tres Se están formando Como una especie De santísima trinidad Que están como unida Por una fuerza especial Que ha ido pasando De una a otra A través de las generaciones Nos habla de una mujer fuerte Que no se deja doblegar Por nada Pero que como todo el mundo Tiene sus momentos De bajona De tristeza De vulnerabilidad Y tal Pero que los esconde Que los vive en privado Cuando está ella sola Porque lo que quiere es Seguir dando esa imagen De fortaleza A todo el mundo Que tiene a su alrededor Como la que mantiene A todo y a todos A flote Lo cual Da un poquito de pena Por un lado Porque es como muy trágico No se Pero por otro lado Es muy bonito Y muy lindo Entonces no se Que muy bonita Y luego el disco Se termina un poco A modo de bonus track Que yo creo que esto Lo han añadido al final Simplemente para dar Un empujón a Flowers Con la demo de Flowers Que es exactamente igual Pero que el instrumental Es un piano Que suena muy bonito Y que queda muy lindo Y bueno Pues esto es Endless Summer Vacation De Miley Cyrus Creo que es un disco Que mejora con las escuchas La primera vez que lo escuché Me gustó Me quedó así un poco a medias Pero luego después Creo que mejora Tiene una vibe Muy guay Y creo que está construido Con bastante cabeza Porque cuando estás Escuchando la primera mitad Y te empiezas a aburrir Un poquito Justamente cambia Y cambia algo Que es muy diferente Y cuando ya te empiezas A aburrir de eso Se termina Y las últimas dos canciones Son un poquito también diferentes Entonces creo que está Bastante bien Si que creo que hay Un par de canciones O tres Que son total Y completamente Prescindibles Lo cual En un disco tan cortito Resta bastante También creo que Musicalmente Hay algunas canciones Que son muy cliché Que hemos escuchado Ya mil veces En otros sitios Lo cual en Miley Pues me duele Porque Miley Sé que le gusta Explorar Y que le gusta Experimentar Y tal Entonces que Dentro de tu experimentación Hagas una cosa Que es como muy cliché Pues es como Ok Pero bueno En general Creo que es un disco Muy correcto Creo que es disfrutable Yo me meto por el ano Cualquier cosa que besa Que Miley Ya lo sabéis Pero no me parece De lo mejor que he escuchado Y tampoco me parece De lo mejor de Miley Cyrus Creo que Plastic Hearts Fue muy muy superior Aunque era a lo mejor Como un poco más restringido En sonidos Pero es que Que sonidos eran O sea Hola Aquí en este disco Está como Mucho más comedida Como si musicalmente Estuviera Chiquita Como si no le apeteciera Arriesgar demasiado Que no tiene Por qué arriesgar Pero es que Miley Ha arriesgado mucho No sé Lo que os dije antes Creo que tiene unas vibes Muy chulas Pero que parece Que está como a medias En algunos momentos Como que lo escucho Y es como Ah Ok Pues ya está Ha sido agradable De escuchar Pero en realidad No ha habido momentos Que diga Oh my god Me encantan Y que sean súper memorables No sé En general Y así en resumen Pero lo que estoy diciendo Creo que es un disco Que suena mucho a Seguro A ir sobre seguro Y a ir muy safe Eso sí Hay que decir Que Miley sigue Cambiando Sigue explorando Sigue desarrollándose Como artista Eso es muy chulo de ver Unas veces nos va a gustar más Otras veces nos va a gustar menos Pero lo guay Es que Miley Cada disco que hace Es muy diferente Y eso a mí me gusta un montón La división entre la M Y el PM Bueno A ver Creo que es un poquito Más sólida Que en los discos Que os mencionaba al principio El de Lava Max Y el de Marina Pero en general También hay que cogerlo Un poquito con pinzas Sí que es verdad Que Sónicamente Se nota bastante La diferencia De una mitad Y de la otra Entonces vale Ok Pero bueno Luego en cuanto a Temas de las canciones Y tal Pues bueno No demasiado Aunque sí que es verdad Que está muy guay Que termine Sonando Como suena al final Porque parece el comienzo De un nuevo AM Porque se escuchan Esas canciones así Como más electrónicas Más bailables Tal cual Y las últimas dos canciones Son mucho más lentas Y mucho más tranquilas Porque están reflejando Como que está volviéndose A hacer de día Y eso está muy guay Porque es un poco Full circle moment Soy muy consciente De mi bias Hacia Miley Cyrus Soy muy consciente De que si este disco Lo hubiera sacado Otra persona No me habría gustado Demasiado Pero lo siento mucho En esta casa No separamos al artista Del arte Y en esta casa Somos subjetivas Ya está Pero bueno A pesar de todo lo que he dicho Porque creo que también Le he dado bastante caña Creo que he sacado Muchísimos fallos del disco Y creo que esos fallos Los tiene Y creo que están ahí Pero bueno Ya os digo que Me parece un disco Correcto Un disco safe Ya está Nunca pongo notas A los discos Pero si tuviera que poner notas A lo mejor debería empezar A poner notas a los discos Y arriesgarme yo Y salir de mi zona de confort A lo mejor lo empiezo a hacer Pero bueno En este específicamente Os digo que le pondría Un 5,5,6 Un 5,75 Como que No ha estado mal Pero tampoco ha sido Algo súper destacable Ahí está Para terminar Mis canciones favoritas Han sido Flowers evidentemente Handstand Ya os lo he dicho River me gusta bastante también Y Island Simplemente por los vibes que me da Y nada Ahora llega vuestro momento Quiero que me digáis aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido el disco Que os ha parecido mi review Cuáles son vuestras canciones favoritas Cuáles os gustan menos Tal cual No sé que todo lo que me queréis decir Del disco Me lo podéis decir aquí abajo Que yo estaré leyendo No os olvidéis Muy 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 importante De seguirme en las redes sociales Que ahí ya os digo Que os voy informando de todo Os voy diciendo lo que hago Lo que no hago Tal cual Lo que estoy haciendo con mi vida Y todas esas cositas Suscribiros aquí en el canal Que aunque estemos subiendo muy poco Últimamente Se vendrán épocas De subir más cosas No os preocupéis Ahora mismo estoy con universidades y tal Pero el verano está a la vuelta de la esquina Y en verano haremos un montón de cosas No os preocupéis O también podéis suscribiros En el canal de reviews Ya os digo Donde estoy subiendo por lo menos Una review cada semana Que la mayoría de semanas Están siendo más de una Pero bueno Ahí estamos ¿Ok? Y nada Que ya está Que eso es todo lo que tengo que deciros por hoy Que muchas gracias por escucharme Y verme Que me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao